Faye cata la boqueta las catitas se las quiere comer ya me noté una catita, corriendo con la fea en yunta después la echamos otra libre sola, la fea y la mató una hermosa libre, se mató la fea que linda libre che la catita las catas se las quiere comer ya me noté una la buena mira la guacha dale catita que lindo el bote che que linda libre che como tira para arriba pide perro ese conejo ese conejo pide perro hermano ajá cata tranquila se las quiere comer la catita las dos hijitas de pipilo las dos con distintas madres vamos catita vamos catita lleve lleve que dejeta que tiene esa perra hermano quede bien catita vamos catita vieja ya no mas ya no mas ya no mas ya no mas